¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuera de aquí los viejos puertos de mi vida Son muchos arcos los que cruzan el mar Algo de todos guardan su rosa Algunos arcos no que cruzan el mar Ya respiro, lluvia para allá Son muchos arcos los que cruzan el mar Algo de todos guardan su rosa Algunos arcos no que cruzan el mar Ya no espero, yo voy para allá Ya no espero, yo voy para allá Ya no espero, yo voy para allá Ya no espero, yo voy para allá